... Dos mujeres, muy pegadas a la tierra... ...madurez y juventud, ligadas a la parra... ...metidas en bodega y conocedores... ...mejor que nadie del vino que trasigan en sus manos... ...han sido reconocidas por la Universidad de La Laguna... ...a través del Aula de Enoturismo y Turismo Gastronómico... ...en la quinta edición de los premios... ...a la promoción enoturística... ...a la madurez de Trinidad Fumero... ...técnica de la denominación de origen Abona... ...en el sur de Tenerife... ...y el premio a la iniciativa empresarial... ...a la joven bodeguera Patricia Perdomo de Garafía... ...la Palma, joven, tan sólo con 25 años... ...en piedra jurada... ...ha sido una revolución y eclosión... ...en la forma de hacer las cosas... ...que le están dando buenos resultados. Sin duda, la verdad que lo que hemos vivido esta noche... ...yo creo que este reconocimiento a estas dos mujeres... ...del mundo del vino... ...creo que reflejan muchas cosas, ¿no?... ...reflejan pues la labor que han desarrollado... ...personas que son profesionales... ...yo creo que eso hay que destacarlo... ...es decir, estamos hablando de personas que se han formado... ...que han... ...digamos, adquirido un conocimiento académico y riguroso... ...para aplicar al mundo del vino... ...personas que además tienen un vínculo con generaciones anteriores... ...que permiten garantizar el relevo generacional... ...porque valoran y vienen, ¿no?... ...de una actividad familiar vinculada al mundo del vino... ...y luego creo que hay un elemento importante... ...que es el hecho de ser mujeres, ¿no?... ...es decir, creo que el hecho de que mujeres que desarrollan su actividad... ...en este mundo, ¿no?... ...en el mundo del enogastrodurismo... ...pues obtengan este premio... ...contribuye también a visibilizar esa labor callada en muchas ocasiones... ...que mujeres vienen desarrollando, ¿no?... ...durante muchos años en este sector... ...y creo que la mirada femenina, la mirada de la mujer... ...tiene que, digamos, introducirse en general... ...en todos los sectores económicos... ...y luego en el mundo del vino también, ¿no?... ...para afrontar los grandes retos que tiene, ¿no?... ...todo, ella me ha animado a estudiar... ...todo lo relacionado con vino, a formarme... ...a querer amar el mundo del vino... ...yo no tenía ni idea cuando empecé en este mundo... ...de lo que era la viticultura, ni la etnología, ni nada... ...ella me animó haciendo un curso, formándome... ...y a querer el mundo del vino... ...para mí, Trinidad Fumero ha sido el referente... ...en mi trayectoria profesional. Que la Universidad de La Laguna reconozca este premio en mi persona... ...yo realmente considero que no se merece de nada... ...yo he hecho durante muchos años mi trabajo... ...ni más ni menos, y es verdad que... ...que mi única intención siempre ha sido la formación... ...para poder informar hay que estar formado... ...y desde la Universidad de La Laguna se ha dado... ...la posibilidad de formar a muchos jóvenes... ...y dar visión a lo que realmente necesitamos en el sector... ...que es rejuvenecer lo que es la parte de nuestro sector vitivinícola en Canarias... ...y poder apostar por una mejor calidad en nuestros vinos... ...comercialización y sobre todo una de las partes que nos falta actualmente... ...que es por lo que se nos da el premio, de no gastroturismo... ...en la que tenemos que aportar y aprovechar el tirón que tenemos del turismo... ...para llevarlo a nuestras bodegas, para enseñarles realmente... ...cuáles son nuestros vinos de calidad, vinos de Canarias únicos... ...donde simplemente por nuestras condiciones climatológicas... ...no vamos a tener la opción de poderlo hacer en otro lugar... ...y vinos diferentes. Yo realmente que la mujer sea superior en sus cualidades organolépticas... ...a la hora de una cata de vinos, pues no lo tengo tan claro... ...yo creo que eso es muy delicado... ...yo creo que todos bien formados podemos llegar a tener esos conocimientos... ...a la hora de poder seleccionar los mejores vinos... ...yo creo que la formación es muy importante... ...sobre todo a la hora de poder designar los vinos de calidad... ...y un buen comité de cata compuesto por ambos sexos... ...al final yo creo que las conclusiones a las que llegaríamos... ...serían totalmente iguales que si lo hiciésemos por separado. Aparte de mi familia que siempre ha estado ahí... ...yo quiero compartir mi reconocimiento con cada persona que trabaja... ...en el sector vitivinícola y que jamás se les ha reconocido nada... ...hablamos de podadores, hablamos de viticultores... ...hablamos de gente que está en bodega... ...que son realmente el engranaje que hace que el motor y que el coche funcione... ...a toda esa gente yo le dedicaría a todos ellos que durante años... ...han formado parte de nuestro sector... ...y jamás se ha tenido un detalle con cada uno de ellos... ...va por ustedes. Yo describiría a mi hermana Patricia como una chica joven... ...con carácter, con una tozudez importante... ...y con muchas ganas de esforzarse en lo que hace, su pasión... ...esas ganas de levantarse a lo mejor a las 3 de la mañana... ...porque tiene una corazonada de que algo no funciona... ...o ser muy exigente consigo misma. Sí, sí, esa dificultad en el relevo generacional que nadie habla... ...se manifiesta en sus luchas día a día... ...esas batallas del... ...yo siempre lo he hecho así con lo que... ...yo lo estudié asá... ...esa batalla se manifiesta desde el vino hasta la etiqueta. Bueno, la verdad es que parece que sí... ...si el vino no el esfuerzo por hacerlo parece que sí... ...muy contenta por haber recibido este premio... ...para mí significa muchas cosas... ...es una palmadita en la espalda para poder seguir... ...y que las cosas se vean un poquito... ...en un mejor color. Creo que Trini, mi compañera y yo... ...estábamos de acuerdo con que no sabíamos exactamente... ...qué habíamos hecho para merecer este premio... ...ya que nosotros consideramos que es nuestro trabajo del día a día... ...y que debemos hacerlo porque nos nace... ...porque es nuestra manera de vivir... ...pero después sí, merece la pena... ...porque siempre hay momentos de bajón... ...y sin embargo, este reconocimiento por ejemplo... ...es una de las cosas que te ayuda a seguir adelante. Bueno, es complicado... ...yo quizás de toda mi labor... ...podría destacar el nuevo enfoque... ...que le hemos dado a los vinos dentro de la bodega... ...recuperando y cambiando... ...la forma en la que se entendía una marca... ...cambiando las variedades... ...cambiando la forma de elaboración a una elaboración más respetuosa... ...también en el campo... ...y llevando técnicas totalmente respetuosas con el medio ambiente... ...hemos logrado llegar a otro punto distinto a donde estábamos. El premio creo que... ...también es de las personas que me han acompañado... ...durante todo este camino... ...pero también lo quiero compartir... ...con todas las personas que están pensando en emprender... ...y las que ya han emprendido en este sector... ...porque de verdad que merece la pena... ...y sigan adelante. Pues bueno, inicialmente cuando me pidieron colaborar... ...que lo hice gustosamente... ...me pareció que era la parte esa... ...de darle visualización a ese sector... ...que mucha gente cree que es un sector de gente mayor... ...y que realmente no lo es... ...y cada vez nos lo demostramos más... ...y mucha gente joven se acerca al mundo del vino también... ...a través de esta aula... ...aunque sea por curiosidad, ¿no?... ...y juventud... ...pero tampoco olvidemos y perdemos de... ...de vista... ...que también a la gente de edad media... ...o de edad mayor... ...también tiene necesidad de seguirse formando... ...porque esto es una formación que no tiene fin... ...es continua... ...me parece maravilloso... ...a ambas las conozco... ...bueno, mucho más evidentemente a Trini por edad... ...y por... ...somos compañeras de muchas fatigas... ...y de muchas luchas y batallas... ...y me parece fantástico... ...me parece maravilloso que hayan sido ellas... ...que sean dos mujeres, que sean luchadoras... ...y que bueno, que esté presente... ...de esa manera tan evidente en el mundo de la viticultura... ...que sirvan de ejemplo... ...y que les van a llenando el camino... ...pero por supuesto que sí... ...es la visualización que comento siempre... ...que reivindico siempre... ...que el sector necesita de gente joven... ...que esté ahí al frente... ...para que muchos otros jóvenes crean... ...en el futuro del sector primario y de la viticultura. Reconocer a la Intentación de Sausal... ...esa colaboración que siempre hacemos... ...especialmente con los enogastoturismos... ...el Sausal ya estamos a punto de hacer la sexta edición... ...es decir, casi 12 años trabajando con el sector primario... ...y sobre todo con la formación... ...esos cursos que se hacen en el municipio de Sausal... ...durante los fines de semana... ...con esos... ...congresos internacionales de enogastoturismo... ...y creo que hoy ha sido el reconocimiento de la universidad... ...pero es al revés... ...creo que la Intentación de Sausal tiene que hacer a la universidad... ...por ese trabajo que hace tan estupendo... ...en esta aula... ...y creo que, bueno, un orgullo creo que para todos... ...para Canarias, para Trerife... ...y especialmente para el Sausal y la universidad... ...pues, entre estos galardones... ...que uno se siente tan satisfecho... ...por ese trabajo creo, bien realizado... ...especialmente digo, por ellos... ...porque de hecho nosotros somos simples colaboradores... ...y hoy estamos pues encantados hoy en la Universidad... ...alguna de recibir este premio. Hombre, y desde el Ayuntamiento de Agrafía... ...desde luego estamos muy orgullosos... ...de que se le haya concedido el... ...bueno, este premio, este reconocimiento... ...porque, sobre todo en este último año... ...el trabajo que ha hecho, de... ...bueno, colaborando con el Ayuntamiento... ...realizando cursos, formación... ...no solo además del tema del vino... ...que es el que, pues, en el que ella trabaja... ...sino en el tema del gofio, de la miel... ...de, bueno, de todo tipo de productos... ...que ha sido una cosa maravillosa... ...que ha tenido muy buena respuesta... ...no solo por los vecinos de Agrafía... ...sino también por vecinos de toda la isla de La Palma... ...que acuden a Agrafía... ...a esta formación, porque saben además que es algo único... ...y que es muy difícil que en la isla de La Palma... ...se vuelvan a repetir este tipo de cursos en otros municipios. Exactamente, realmente, hombre, pues es un orgullo... ...como alcaldesa de Arico y, lógicamente, como su hermana... ...ver cómo se reconoce la labor de una mujer... ...que ha estado, pues, toda la vida... ...porque realmente el pueblo de Arico ha sido agrícola... ...a mi familia ha estado vinculada al sector primario... ...y mi hermana son 25 años los que lleva trabajando... ...pues, dedicada a la viticultura... ...trabajando y formándose... ...porque ha sido, pues, una formación, pues, de manera continua... ...ha sido una implicación a pie de cada bodega... ...de cada viticultor... ...y, bueno, pues, ver cómo la vinculación... ...y poner en valor el sector primario... ...y que se reconozca la labor de una mujer... ...pues, realmente, pues, para mí es un gran orgullo. En este caso, importante, pues, tener un premio... ...para la Isla de La Palma... ...de una entidad tan importante en Canarias... ...como en la Universidad de La Laguna... ...y, en este caso, reflejada... ...en una persona, diría, que está haciendo... ...un gran trabajo en la Isla de La Palma... ...sobre todo por su juventud... ...como ella misma decía, el relevo nacional... ...está asegurado en este momento... ...está asegurado, en este caso, en esa bodega... ...con lo que, con ella, está suponiendo un gran cambio... ...y yo creo que ese es el referente... ...deberían tener muchas otras personas en nuestra isla... ...y así como en otras islas... ...y la verdad que muy contentos en el trabajo... ...que realiza Patricia, no solo en la bodega... ...sino también en la Asociación de Catadores del Admud... ...y, como repito, creo que es muy, muy importante... ...que mucha gente vea en ella un ejemplo... ...al cual seguir y que podamos desarrollar... ...un sector primario de calidad profesional formado... ...que creo que es el aula donde está aportando... ...claramente en la Isla de La Palma... ...y este es un claro ejemplo con este premio. El objetivo de estos reconocimientos... ...que ya lo han recibido unos diez profesionales... ...a lo largo de las cinco ediciones... ...es estimular y premiar... ...la labor de carácter extraordinario y desarrollada... ...que supongan la promoción y difusión... ...de los recursos y productos locales... ...del archipiélago canario... ...para su valorización y buen uso... ...así como las iniciativas empresariales... ...que se conviertan en referentes para la emprendeduría... ...y el relevo generacional... ...junto al reconocimiento que en esta edición... ...han hecho al Ayuntamiento del Sausal... ...y a la Secretaria del Aula... ...por el apoyo y dedicación... ...al Aula de No Turismo y Turismo Gastronómico.